hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir una receta deliciosa venezolana los patacones compartiremos cómo preparar el tostón de manera casera fácil y sencilla para esto les recomiendo utilizar el plátano verde ya con un tonito muy suave de amarillo y esta vez lo vamos a rellenar con queso de mano personalmente lo más recomendado tomate aguacate huevos y de salsa tenemos salsa de tomate y mayonesa en esta ficha les dejo los ingredientes pero igualmente lo puedes variar con diferentes tipos de relleno tales como lechuga papa frita champiñones lo que usted desee lo primero que vamos a hacer es pelarlo y en esta oportunidad lo vamos a cortar a la mitad para que con un plátano podamos hacer el patacón entonces les recomiendo utilizar plátanos bien largos y preferiblemente con un tono amarillo suavecito vamos a preparar una olla con aceite y lo vamos a comenzar a freír a fuego bajo mantenemos que tenga burbujitas que esté friendo hasta que se vuelva levemente doradito la idea es que ya este punto esté lo más cocido posible y el calor haya penetrado hasta el medio aprovechando que esté calentito vamos a utilizar en esta oportunidad este es un bol plano o cualquier otra superficie plano que consiga en su casa le hacemos presión hasta aplastarlo preferiblemente no utilizar platos de cerámica porque se pueden quebrar por el calor y la presión si el plátano está bien caliente y ya está más o menos cocido entonces será muy fácil aplastarlo y que no se rompa esta es la forma natural del tamaño del patacón si quieres que sea más grande entonces unes dos plátanos y lo aplastas junto para que se ayeran y estén unidos aunque personalmente para mí ya esto es porción para una persona y bien aquí observamos antes de aplastarlo y después lo colocamos de nuevo en el aceite esta vez si lo vamos a freír hasta que esté bien tosadito listo para servir el grosor del tostón depende del gusto de cada quien para mí es mejor tener cierto grosor para sentir lo crujiente de afuera más lo dulce y suave de adentro igualmente no quemarlo mucho porque no es necesario que esté bien tosadito café para que esté bien crujiente así doradito ya queda muy crujiente y muy delicioso y para armarlo hay mil formas de hacerlo así como las hamburguesas en esta oportunidad vamos a colocar queso de mano aguacate tomate huevos y la salsa de su preferencia en esta oportunidad salsa de tomate y mayonesa la mostaza también es una buena opción y listo tenemos nuestros patacones vegetarianos para servir de verdad les recomiendo 100% está súper delicioso de vez en cuando cambiar el menú del día en vez de hamburguesa que son con panes preparas patacones y le agregas todos los ingredientes que tú quieras y tendrás una experiencia muy deliciosa y bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao